Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en el cliente LOL Tenemos ahí 17 cajitas que hay que abrir, nos vamos a encargar de ello ahora mismo Son 17 cajas que no he comprado, son las que tengo ahí farmeadas de todo este tiempo jugando Y aunque voy abriéndolas habitualmente, he dejado unas cuantas ahí guardadas para de vez en cuando hacer un vídeo de esto así En plan que me apetece hablar con vosotros, abrir cajas, quizás jugamos un Aran o algo así No me quiero meter en una partida normal porque puede alargarse mucho y quedan 40 minutos para la conferencia de Ubisoft Ya sabéis que es el E3 y quería hablar un poquito hoy de vosotros, pues de eso, del E3, de dos o tres cosas, abrir cajas, jugar un Aran Creo que es la primera vez que subo un Aran a mi canal, o sea que fíjate lo que me gusta Pero sé que son cortas, partidas rápidas, así que eso es lo que haremos Y luego después de esto tendréis también un arranque del CSGO, pero hoy no quería hacer nada muy largo porque no me da tiempo Llevo todo el puto día afuera, ayer dormí casi nada, o sea porque me quedé despierto hasta las 7 de la mañana Para ver la puta mierda de la conferencia de Bethesda, que fue una puta mierda enorme Pero bueno, me quedé despierto, hicimos un directo, para quien no lo sepa, que es una de las cosas que quería comentar hoy Bueno, lo primero, hoy tengo que deciros muchas cosas, pero lo primero Tengo un canal de Twitch, puse ayer un vídeo anunciando ese canal Pero solo lo puse en el momento en el que yo estaba en directo, con lo cual está borrado y no lo podéis ver, ¿vale? Siempre que haga directo en Twitch y tal, pondré un vídeo y os lo anunciaré Yo ya tenía un vídeo, un vídeo, perdón, yo ya tenía un canal de Twitch, lo tenía con Necro No sé si lo recordáis, que a Necro, Revenant, Barra Baja y todo el rollo este, ¿no? Lo dejamos porque era difícil ser youtuber y streamer a la vez Y muchas veces no nos poníamos de acuerdo de quién hacerlo, esto, lo otro, no sé qué Y al final dijimos, mira, Glenn, por culo, seguimos con lo de YouTube Pero últimamente YouTube está en la puta mierda, no vamos a mentir O sea, está muy muy jodido Y la plataforma de Twitch cada día me gusta más Entonces ayer, por ejemplo, para que veáis, ¿eh? Estamos hablando en plan de tranquis, ¿vale? Y ya os diré más o menos qué es lo que vamos a hacer No significa que vaya a dejar de hacer vídeos en YouTube, ¿vale? Que quede claro desde el minuto uno que no voy a dejar de hacer vídeos en YouTube Ningún día, ni nada por el estilo Hay LOL como siempre, habrá counter como siempre Pero tengo ese canal de Twitch ahí Que seguramente suba series y cosas por ahí Luego me las resuba el canal Ya veré lo que hago, tengo que pensármelo un poquito Pero lo que quiero decir Ayer, por ejemplo, estábamos viendo la conferencia del E3 de Xbox, de Microsoft Y fue la polla, tío Porque puse simplemente un pequeño vídeo aquí en el canal Diciendo que estaba online Y había hasta 9200 personas, hubo en mi canal Viéndome jugar al LOL Que además me troleasteis Y no la vais a ver, porque no la voy a subir No lo grabé ni nada por el estilo Ya lo dije además, que no iba a subir ese directo Simplemente lo hacía ForFan, esperando a Bethesda Y la verdad es que fue uno de los mejores directos que he hecho en mi vida O sea, unas putas risas con la peña Que fue brutal Quien haya estado en ese directo os lo podrá decir en los comentarios Porque fue increíble Y me reí muchísimo, me lo pasé muy bien Y la verdad es que cuando hago directo, no sé Como que me lo paso mucho mejor Sabéis lo que os quiero decir Así que vamos a empezar a darle caña al directo Abajo os voy a dejar en la descripción el canal Para que os vayáis dándole a follow Y cuando, simplemente le dais a follow, ¿vale? Le dais ahí click, le dais a follow Ahora, en cuanto estéis viendo este vídeo Le dais un click al canal de la descripción Os va a llevar a mi canal de Twitch Le dais follow Y en cuanto yo esté online Aunque avisaré por Twitter y toda la pesca Pero por si no lo veis En cuanto yo esté online Y le dais a follow Te va a salir una notificación diciendo Revenant está online, ¿vale? Simplemente eso No vale para nada más No tenéis que pagar ni nada por el estilo, ¿vale? Es totalmente gratuito Eso es una de las cosas que quería comentaros hoy Porque vamos a hacer bastante Ayer había 2.000, o sea, perdón 9.200 personas Fue increíble, la verdad Que luego le hosté 7.000 personas al millor Y conocí al chaval ese Que es un streamer también en español Bueno, se lió una parda En el chat Jugué con Timo Top Las Rankeds Y nos hemos metido en En Platino 1, gente Nos hemos metido en Platino 1 Jugando con Timo Top Que fue una puta risa de partida Que te cagas Luego se Juan y perdimos Luego saco Que carrileamos ahí a tope Y además de perder un varón Y nada Me he metido en Platino 1 Así que nada Le iremos dando caña Bueno, voy a meterme en un Aran Y os voy comentando Más cositas, ¿vale? Vamos a ver ¿Qué tal está el Aran este? ¿Hace que no juego al Aran? Sé que le han cambiado un montón Y que había un montón de movidas Podías tirar un dado Y te quitabas No sé qué mierda de clase Si no te gustaba O de campeón Bueno, en fin Hay un montón de cosas Pero bueno Ahí simplemente querían De Trankys Porque tengo muchas cosas Que comentaros Y lo del streaming Es simplemente Lo que os estoy diciendo ¿Vale? Le dais Os suscribís Os suscribís Perdón Le dais follow La suscripción es de pago Pero el follow es gratis Y os avisa cuando estoy Entonces No tengo suscripción De momento, ¿eh? O sea, que mi canal Está simplemente para que lo Entréis Y le dais el follow Ya está O sea, no hay suscripción En mi canal Ya lo pondré Más adelante Cuando me den el partner O lo que sea Pero bueno Cassiopea Tú estás de coña Vale, ese es el dado, ¿no? Este es el dado ¿Quién quiere Cassiopea? Madre mía Ya subo, de verdad Bueno, mira Vamos a jugar a Cassiopea Que nunca la he jugado Y... ¿Por qué no? Barrier Flash Vale, vale Voy a jugar a Cassiopea ¿Cuántas páginas tengo, tío? Voy a quitarme La de Rek'Sai mismo A ver A ver A ver Espérate Casi mejor me pongo esto Lo que teníamos antes Esto mejor, sí Vale, vamos para allá Bueno, a ver Mira, tenía una skin de Cassiopea No me he dado cuenta Que... Lo he dicho, gente Madre mía Una Riven y un Yasuo Por Dios Qué asco Que simplemente quería deciros esto Del canal de Twitch Porque iré haciendo directos Van a ser de LOL Que seguro que es lo que muchos me preguntáis Pues uno día jugaré LOL Otro día jugaré The Witcher Otro día jugaré Dark Souls Otro día jugaré... Le voy a sacar los huevos O sea, realmente no voy a... Pero no va a influir en este canal Para nada ¿Vale? Quizás influya en el otro En el de Gaming for Gamers Porque... Claro, si hago una serie en Twitch Pues lo que haré será resubirlos Allí ¿Me entendéis? Como dice con Zelda, por ejemplo Pero bueno Que son cosas que simplemente Os lo estoy anunciando Para que lo tengáis ahí abajo En la descripción Le deis a follow Somos ya 16.000 o 15.000 personas En el canal Lo que pasa es que lo acabo de activar Como quien dice Y... Y que le deis a follow Para que os avise cada vez que esté... Ya os digo que ayer Por ejemplo Estuvimos jugando tres partidas de LOL Fue súper risas Vamos, fue increíble O sea, me partí el culo Desde el minuto uno Qué putas risas La gente que estuvo en el directo Que lo cuente en los comentarios Lo que pasó Porque en serio Os vais a descojonar Con lo que pasó anoche Y es una pena Que no lo haya grabado ni nada Porque no lo vaya a subir Pero es que no puedo Aunque lo haya grabado No puedo Porque estuve jugando con música Me gusta mucho jugar con música Y no lo hago Porque en Youtube no se puede Y es una de las razones También por las que me gusta Meterme en Twitch ¿Vale? El tema de poder jugar Con tu música puesta Estaba escuchando Nirvana Metallica Foo Fighters Los grupos que a mí me molan Y si lo subo a Youtube Eso Me pega un copyright Que lo flipáis ¿Sabes? Entonces no puedo hacerlo Gente Y bueno Realmente lo otro Que estaba comentando Es He subido ya Platino 1 Y pronto Espero Seremos diamante ¿Vale? Ya sabéis que este año Lo he comentado Uy ¿Qué ha pasado? Ahora Ya sabéis que este año Lo he comentado Que No quería dejarlo De ser diamante Para el final Entonces lo voy a intentar Lograr lo antes posible Una vez hecho eso Estoy pensando Qué hacer con la otra cuenta Y no sé muy bien Qué hacer todavía No lo tengo muy claro Gente Entonces por eso Quería hacer un vídeo Hoy jugando Arans Abriendo cajas Explicando un poco esto Porque necesito un poco de ayuda A ver Lo de Saco Estaba bien Pero lo llevamos usando ya Que no es porque haya dejado de jugar Saco Ni nada en concreto ¿Vale? Es simplemente porque Es simplemente gente Porque Es algo que Que llevo ya haciéndolo tres años ¿Sabéis? Lo de Saco Y Saco Y Saco Ya no lo juego tanto como antes Y me apetece jugar otro campeón Al principio era mi main Y jugaba muchísimo con él y tal Pero Uno se va aburriendo Y quiere jugar otras cosas Yo sé que muchos No lo vais a entender O sea No rebetad Pero Intentad entenderme como jugadores Que sois vosotros también ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Intentad entenderme como jugadores En plan Vosotros también cambiaréis de mains De vez en cuando ¿no? Pues no estoy hablando De cambiar de mains ¿Vale? O sea Voy a seguir jugando Saco 100% seguro Pero En la otra cuenta Cada vez que me dé la gana Como estoy haciendo ahora Porque Es difícil Seguir jugando A tanto un campeón Siempre gente Es complicado Entonces estoy pensando En qué hacer con la otra cuenta La de Insacubitras Y quiero que me deis ideas En este vídeo De qué podríamos hacer ¿Vale? La cuenta está en platino 5 Era platino 3 Pero por inactividad Me han bajado ya a 5 Porque no entro con ella Casi nada Y me gustaría hacer algo guapo Realmente guapo ¿Vale? No, no que me digáis No, pues juégate ahora Con Warwick Por ejemplo En vez de con No, quiero algo Algo Alguna cosa original Que se os ocurra Y seguro que con tantos comentarios Que va a haber Alguien se le ocurra algo original Y lo que sea más votado Lo que sea Es lo que haré con esa cuenta Espero que Que no sé Que Que os mole el tema Que me ayudéis a hacerlo Y a ver qué podemos hacer Con esa cuenta Y el objetivo será ranked Con la cuenta Evidentemente ¿Vale? O sea Sea lo que sea Pero que sea ranked En plan No sé Una serie Es que no sé No os voy a decir Ni en plan Esto o lo otro Porque prefiero Que me digáis vosotros Qué debería hacer Vale Yo puedo spamear la E Cada vez que tienen un veneno Ellos ¿No? Que me subo la E o la Q Me imagino que la E No se jugará Casopea No puedo ni puto No, la Q Tiene que dar Por culo Que no vea Tengo menos maná Que manín Loquete La primera sangre La chullé ¿Verdad? Sí La Casopea Esta Aquí tiene que ser Un puto dolor En el mapa este Mañana volveremos A subir los vídeos De siempre Los normales Estás en la mierda Como un puto pro Y últimamente estoy subiendo Mucho como un puto pro Porque me habéis pedido Todos que suba más rankets Que os mola más El tema de rankets Yo también quiero subir A diamante antes Entonces bueno Por eso estoy subiendo Tantísimo Ahora rankets ¿Vale? Pero Con la otra cuenta Tengo que hacer algo Gente Tengo que hacer algo No sé el qué Pero tengo que hacer algo La cambiaré en hombre Y haremos lo que haga falta Siempre que me mole ¿Sabéis lo que quiero decir? Siempre que me mole La movida que me planteéis Que diga yo Hostia Pues esto puede estar súper guapo Pues lo hacemos y deja Opinad lo que queráis Ponedme lo que os dé la gana O sea No me importa O sea Toda idea Es bien recibida ¿Cuál elegiré? Hombre A ver Podría decir La más comentada O la que más likes tenga O la que Pero en realidad Eligiré un poco La que más me gusta a mí ¿No? Porque Me tiene que gustar también A mí la idea Y para hacerme atractivo Pienso que es lo mejor Vaya Qué poco golddown tiene la E Como le metas un veneno Lo bueno que va a tener Twitch Es que vamos a tener más LOL Porque normalmente Vosotros Solo veis un vídeo De LOL al día mío Pero con el canal de Twitch Vamos a tener Muchas más partidas No todos los días Haré LOL Pero muchas veces sí Por eso lo digo ¿Por qué no me da maná Esto, gente? ¿Por qué no me da maná? No me da una puta mierda ¿Me ha dado 50 O no me ha dado nada? ¿No me ha fijado? Pero me ha parecido Que no me ha dado nada Morgana antes Ha cogido uno Y sí que le ha dado maná ¿Eh? Buah, la Cassiopea es Dios ¿Eh? Aquí Ah, está guapo Que te puedes acercar Tirarle la Q Y cuando el tío vuelva O sea, cuando la Q Estalla, quiero decir No te pega la torre Hasta que estalla Y tarda un ratito En estallar Tío, que me he tirado la Me he tirado la R, gente Bueno, deja de que me maten Iba a flashear Pero voy a dejar que me maten Para irme a base Y comprar cosas Que me he tirado el barrier Pensando que era el flash ¿Sabes? El flash Digo, el hit Pensando que tenía el hit Vaya lento Voy a subirme la Q Creo que es mejor aquí Que la E La E quizás sea mejor Una partida para asesinar, gente Eh... ¿Esto o esto? Voy a pillarme esto mejor Unas botitas quizás, ¿no? Ah, que no te puedes comprar Las botas en este... Sí que puedes Lo que pasa es que creo que he salido ya Del rango de compra Ojo que nos acaban de igualar, ¿eh? Vale, pues barro las edades Y luego igual me pillo lo del mana Vamos a cagar Oh, de... No estoy mezclando la Q y la E O sea, la Q y la E como un puto loco Oye, pues está bien casi OPA, ¿no? La primera vez que la juego, yo creo Bueno, en la jungla la juego una vez Pero no sé No es un campeón que se la coge nunca, vamos No voy a ser neta esta mierda, compañero Esta verdad que había un Liandry guapo, ¿no, gente? 15 de farro llevo, madre mía Ah, mierda No la veía Vamos, Li Buena Uh Vale, pues pillo el otro O pillo el Liandry ¿No hay Liandry aquí? Sí, sí que hay ¿Por qué no te lo recomiendas? ¿No es bueno o qué? Hombre, un Relay puede ser el horror, ya Y luego esto, ¿no? Un Relay, sí Igual hacemos menos daño Que con el Liandry Pero vamos a meter el slow En nuestro equipo es Tompea, tío Como metamos un ulti bueno O lo que sea Esto era que... A ver el rango que tiene Pero hace mucho daño, no Relentizaba, si daba por la espalda Estuneaba por delante Eso lo sé Porque he jugado muchas veces contra Cassio Pero... Pero vamos Tengo casi el mismo maná No, tengo más maná que vida ¡Lul! Bueno, Liandry Triple A Lo he hecho yo todo ahí, chavalote Vale La buena Cassio Madre mía Habrá que volver a jugarle a la jungla O algo que sé Vale, a ver si esto da maná 1320 Sí que da maná, sí Lo que pasa es que antes me daba Una puta mierda Ahora me da más No sé cómo voy a ir por qué Irá escalando esto No sé cómo funciona Aran, eh, gente Pero si muchos estáis ahí No hay puta Yo y Aran No nos hemos llevado bien nunca Ay, mira lo que mete la puta Cassio Tío Exagerado, eh Oh, oh Oh, oh Ese Blitzcrank no lo he visto ni venir Vale, quedan unos 20 minutillos para que empiece la conferencia de Ubisoft Luego es la de Sony Esta noche Y la veremos Habrá que verla, gente Habrá que verla, papu No sé si irme a por el Relay, tío O qué El Diandri, perdón Creo que voy a ir a por él Y me voy a pillar unas botas Unas botitas ¿Por qué no hay botas, tío? No entiendo ¿En serio no te puedes comprar botas en este modo? ¿Y eso, tío? Nadie lleva botas Si llevan botas No entiendo nada Cassiopeia no puede comprar botas What the fuck Eso sí La puta primera vez que lo veo yo eso Muchos me diréis Vaya noob Pero es que no tengo ni puta idea Yo no de este personaje No sabía que Cassiopeia no se podía comprar botas, eh Os lo prometo No tenía ni puta idea Y ahí pensando que era por el Aran Pues eso mola, ¿no? Que Cassiopeia no se puede comprar botas Quiero decir Eh, mola porque O sea, su velocidad pase 380 Las del I, por ejemplo 390 Está bien eso, eh Es lógico que no pueda comprar botas Es una puta serpita, ¿sabes? Pero bueno Maokai puede comprar botas Y mira lo que es Un puto árbol gigante ¿Sabes lo que te quiero decir? Incluso se juega y compra botas Y va en un cochino monta Pero bueno No sé La lógica de Rito No sé ¡ gł��니다! ¡Gracias! Madre mía, si soy el máster de Casopea Y no me lo sabía yo What? A la trampa, coño Que no me da cuenta Estaba mirando al desgraciado este Sí señor, soy el máster de Casopea Yo no lo sabía, chavales Soy un puto pro con esto Yo no tengo ni pute Yo no sabía que eso me iba a comprar ni botas Y mira que partida Vaya pro ¿Hay rankets en Aran? No, ¿verdad? ¿Os imagináis rankets en Aran? What the fuck Podemos comprar ahora el eco este Para que rebote todo ahí A tope Bueno, pues abriremos las cajillas Yo creo que me da tiempo Abrir las cajas ahora Después de este vídeo tenéis un Un vídeo de Counter Strike De rankets Madre mía, que velocidad tiene Con cero de Con cero de De esto, ¿eh, gente? De CDR No sé, me parece brutal Este tío está muerto Ah, vaya manco Vaya manco, papi Tiene poco rango esto, ¿eh? Debe de tener el triple de rango, loco Mira, mira Eh, 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 eh Vale ¡Vaya manco! ¡Vamos! Mira, hay un poro aquí Le voy a dar las galletas estas Se hace gordo todo el poro Niña una puta Casi mejor irme a base Yo creo Lo sabía Digo, como me trinque ¡Oh, me trinco! Hombre, a ver Todo risky, ¿eh? Ha sido todo risky Y sin aquí con la movilidad que tiene, tío Madre mía Menudo pedazo de campeón, ¿sabes? Para la movilidad que tiene aquí, desde luego sí Hasta luego, Mari Carmen ¿Cómo vamos? Coño, si voy bastante bien Cojones 9-5 1-5 Joder El puto Blitz se ha quedado uno, tío Me he cargado la Catalina, pero el Blitz se ha quedado uno ¡Oh, el charco! A ver, a ver, a ver Hostia, si tengo que comprar esta mierda, tío Que todavía no la he comprado, madre mía Se me ha ido la olla Además esto, ojo, porque lo tengo cargado a tope Esto nos va a dar muchísimo AP ¿Cuánto daba esto? El 3%, ¿no? Y la pasiva única era lo del escudo, ¿no? No, pero esto no da el escudo, como antes Esto antes, a ver Otorga el poder de habilidad igual al 3%, eso sí lo sé Pero este es distinto en el otro modo de juego Porque son distintas Carga rápida, carga de maná Otorga 12 de maná máximo Máximo 750 de maná, porque al lanzamiento de hechizo No, es que no tiene una activa Solo tiene las pasivas estas, si os dais cuenta Vale, vamos a esperar un poco y lo compro Luego también podríamos comprar el eco Realmente me has pillado este Sí, coño, tiene la activa El escudo de maná Claro, pero lo tienes que mejorar Para que te dé la activa Efectivo y wonder Eso es, aquí está Consume el 20% del maná actual Para crear un escudo Y ahora tenemos 400 de... Es una oportunidad Es una oportunidad Es una oportunidad Es una oportunidad Ok Madre mía Cómo se nota aquí en manga Con casi Opea Buah, este personaje aquí es que es Tóxico, tóxico, ¿eh? De cojones Ya es tóxico en sí Porque lleva venenos Y es una puta serpiente Pero sí, es tóxico De cojones esto Venga, otra llave, papi A ver, daño Que queda primero ¿Puede ser? ¿Puede ser? 30k Primerito Como un puto bra Sí, sí, sí Este personaje es... Pues no sé jugarla Mira, gente Mi primer nivel, ¿sabes? O sea, nivel 1 con ella O sea, es que no la he jugado La puta vida La he jugado un par de veces Antes que le hiciesen el reward Esa que le hicieron Que le cambiaron algunas habilidades Que en esencia viene siendo Casi la misma Pero que siempre ha sido así Pero antes sí se podía comprar Botas casi Opea, ¿eh? Esta pasiva se la pusieron hace... Cuando le hicieron el reward Un año, ahora del reward Año y medio Pues eso Bueno, gente Pues ya está Queda todo dicho Vamos a abrir algunas cajas Abrir 10 ¿Puedo abrir 10 de golpe? Oh, Graves Fi Evelyn Orianna Heimerdinger Atrox Nami Comando Su puta madre Panteón Implacable Real de Nottingham Y una gema Sí, papi, sí Así me gusta Las gemas ya sabéis Que es lo más importante Para que os salgan luego Las skins nuevas estas Twitch Ahora veremos Qué nos han dado ¡Saco cascanueces! Ves, saco de huest, chavales ¿Cómo ganáis el arranque con saquete? ¡Madre mía! Nunca falla Saco, nunca falla ¿Por qué no puedo abrir? Ah, que no tengo llaves Que me den por culo A ver, ¿las tengo? Activable Activable Desbloqueable En propiedad En propiedad En propiedad Activable En propiedad Activable En propiedad En propiedad Y esta propiedad Vale, pues Desencantar esencia Pillamos la de Kenen Que era en Karateka Esta también la tengo Me acuerdo de ella La de Atrox No Esta es muy fea De Atrox Pero No la tengo Así que Let's go Yo, mi objetivo Ya sabéis que con las cajas Es tener todas las putas Skin del juego Como siga así Lo voy a conseguir Como siga así Lo voy a conseguir Esta la tenemos Desencantar por esencia Esta también la tengo Y esta también O sea, la de Nami Y la de Real Nos vamos a hacer O sea, la Nami Y su puta madre del río Y es Real Hoy me he maquillado De Nottingham Estás muy guapa Real, sales muy bien Así de rubia Con el abrigo ese De viejecilla Eh... Ya está No tengo para hacer llave Así que nada Y una gema Bueno, ya sabéis que cada 10 gemas Siempre me meten algún aspecto Alguna cosa Y aquí están todas las mierdas estas Que te dan por un camper nuevo Que cada vez que sale Me lo pillo Porque no lo necesito Y luego tengo 120k Casi de puntos de influencia O sea que No los uso para nada Bueno gente Pues eso es el vídeo de hoy Recordad que ahora habrá un vídeo Después del CSGO Y poco más Eh... Solo quería hacer un vídeo Un poco distinto Abriendo cajas Un poco de tranqui De chill Como se suele decir Eh... Y comentaros esto Y a ver que ideas me dais ¿Vale? Mañana ya volvemos a subirlo de siempre No sé si un arranque Un estás en la mierda Eh... O yo que sé La culpa es el jungler Ya veremos Pero sí Quiero hacer algo con la otra cuenta Y en cuanto lleguemos a diamante Con la primera Habrá que hacer algo Así que espero vuestros comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Gente Hasta pronto Chao